Vamos Colombia Y oro por quederte Por amarte y por desearte Y oro por quederte Por amarte y por desearte Ay cariño Ay mi vida Nunca, pero nunca Me abandones cariñito Nunca, pero nunca Me abandones cariñito Suéltala pa' que baile sola Música Lloro por quererte, por amarte y por desearte Lloro por quererte, por amarte y por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca me abandones cariñito Nunca, pero nunca me abandones cariñito Vaya con la cumbia, de Colombia para el Ecuador Juega, hasta las 6 de la mañana Vaya! 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 Vaya!